Es necesario, a partir de ahora, ir pensando cómo logramos converger con la clase trabajadora, cómo logramos converger con los centros de trabajo, con las familias que están en casa, las mujeres que muchas veces por estar en una situación de trabajo parcial no pueden ni salir de su casa. A ver, sobre las luces y las sombras. Voy a empezar primero por las luces. Yo creo que ese movimiento lo que consiguió realmente, lo decía anteriormente, es que hubiera un aumento un poco del nivel de conciencia por parte de amplios sectores de la población, con toda una serie de discusiones, de politización, de luego ver en la práctica en verdad lo que significa movilizarte y, por ejemplo, encontrarte con la represión de la policía. Porque ahí hubo también, en los inicios del 15M, se planteaba que la policía en verdad podía ser gente cercana a nosotros y demás. Y luego, por la propia práctica, la gente se fue dando cuenta del papel que juega también dentro del engrenaje del Estado la policía en términos de represión. Pero, aparte de la cuestión esa de que en el momento concreto del 15M se permitió precisamente elevar el nivel de conciencia y tener unas movilizaciones de más, es que dieron confianza, en verdad. Porque fue el inicio de unas movilizaciones, hubo la huelga general del 2010, pero fue un inicio, en verdad, de un ciclo de movilizaciones muy importante para responder precisamente a la crisis capitalista. Luego tuvimos las dos huelgas del 2012, tuvimos la cuestión de lucha obrera muy importante, como la cuestión de los mineros, tuvimos las mareas verdes, las mareas blancas. Y la realidad es que yo sí pienso que la cuestión del 15M, en su forma de autoorganización, generó precisamente unos puentes y facilitó el surgimiento precisamente de otros movimientos con respecto a la cuestión de la vivienda, de los servicios públicos y demás. Por lo tanto, las luces son todas esas, en verdad. Es decir, que al final lo que se planteaba era la necesidad de movilizarse para cambiar nuestras vidas. Y, por lo tanto, había un planteamiento un poco diferente al planteamiento de pasar por las instituciones, digo, al menos, de inicio. ¿Las sombras cuáles son? Pues las sombras, precisamente, es que se quedó simplemente, al final, en un maramagna de reivindicaciones. Pero, en realidad, no había un programa claro y, sobre todo, de cómo imponer ese programa. A mí me parece que la debilidad mayor que tenía el 15M era precisamente lo que planteaba antes, haberse quedado simplemente en algo muy juvenil y de un sector de la población muy concreta. Es decir, el movimiento de los y las trabajadoras, dentro de las empresas, en los centros de trabajo, estuvo muy desgajado de ese movimiento, en realidad. Lo veían con simpatía, pero no estuvieron participando dentro del mismo. ¿Y por qué? Pues por la propia realidad del movimiento. Es decir, evidentemente, estar hasta las 4 de la mañana debatiendo sobre un montón de movidas, pues era muy complicado y, a veces, se quedaba en cosas muy abstractas. Entonces, eso se convirtió, al final, en una debilidad. Es decir, que tenía la sensación de que había un movimiento muy potente, pero que no tenía anclaje dentro de los centros de trabajo y que no tenía una estrategia clara de cómo imponer un programa de urgencia social que respondiera a las necesidades de hoy las trabajadoras y de la juventud. Y, entonces, al final, se quedaba en cosas muy abstractas, de conversaciones eternas, sin coordinación entre sí. Porque luego lo que notábamos, precisamente, los que estábamos en las plazas es que hablábamos de todo, planteábamos hojas de ruta, pero había cero coordinación a nivel del conjunto del Estado para golpear de manera conjunta. Entonces, eso fue, evidentemente, disipándose. Es decir, que el problema fundamental que yo le veo y que le vi a ese movimiento es precisamente esa cuestión, ¿no? Esa cuestión. El 15 de mayo del 2011, convocados por nuestra propia indignación, salimos a la calle y nos autoorganizamos. Partiendo de las acampadas protestas iniciales, la asamblea y grupos hemos participado en las huelgas generales, en manifestaciones, en acciones, debates, propuestas y búsquedas de alternativas, porque no nos sentimos representados por las estructuras políticas dominantes. Diez años después, ¿no?, una se pregunta qué fue de aquel 15M, ¿no?, qué pasó con el 15M, que hicimos bien y que, pues, a lo mejor no hicimos tan bien. El 15M sirvió, desde mi punto de vista, para sembrar la semilla de la conciencia, un país que desde la transición había hablado muy poco de política. Y esa semilla que el 15M plantó creo que sigue a día de hoy germinando. Y creo que sigue germinando en las diferentes mareas, en la marea verde, en la marea blanca, sigue germinando en los grupos de estos desahucios. Esa semilla de la conciencia sigue germinando en el momento en el que cuatro o cinco personas nos juntamos y somos capaces de hablar de política, ¿no?, y somos capaces de hacer política. Por otra parte, el 15M fue un movimiento muy intenso, fue un movimiento que lo quería todo, ¿no? Nosotros decíamos en las plazas, lo queremos todo y lo queremos ya, pero también éramos muy conscientes de otra frase, ¿no? Vamos despacio, porque vamos lejos, quizás demasiado despacio. Quizás esos cambios que nosotros esperábamos, que eran cambios muy radicales y que eran giros de 180 grados, pues, bueno, llegan, parece que, más despacio de lo que nosotras esperábamos. No llega esa revolución, ¿no? Sí que hubo una revolución de conciencia, sí que hubo una revolución social, pero quizás esa revolución, pues, no la vemos reflejada en las políticas actuales, no la vemos reflejada en la España actual. Los de abajo seguimos caminando despacio porque queremos ir lejos, pero nos volvemos a encontrar con ese elefante cansado que es la política, que es las instituciones. Más de 50% de paro, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que están siendo despedidos, como sabéis, y lo único, la única supervivencia que hay en muchas familias son las pensiones, que además son unas pensiones irrisorias para toda una vida de trabajo, para toda una vida cotizando a la seguridad social. Pues, desde mi opinión, quedan dos elementos. Uno negativo, que es la gente que se aprovechó de esa movilización para estar ahora en el gobierno, para hacer totalmente lo contrario a lo que se defendía. Se decía, a día de hoy, España tiene más deuda que en 2008, en España hay más desahucios, hay más precariedad, hay más tasas de desempleo, y en Andalucía mucho más. Se ha legitimado, porque hay que recordar que esta movilización fue cuando estaba el gobierno de Zapatero y del ministro de Interior Rubalcaba, y ahora se nos vende que progresista un gobierno de tal PSOE ejerciendo, gobernando. Hay que recordar que también uno de los lema era que el PSOE y el PP eran la misma mierda, porque eran los culpables de los 40 años de gestión capitalista que hemos tenido en el Estado, y a día de hoy se nos vende que hay un gobierno de progreso. Yo creo que hay gente que ha vendido el 15M y que ha vendido un discurso frente a un programa y que está viviendo de eso, que está en los ministerios, que está en los cargos políticos y que está viviendo de la lucha de mucha gente. Eso queda por un lado, y por otro lado sí quedan resistencias, porque yo creo que fue una repolitización de mucha gente, o mucha gente inició las cuestiones políticas por el 15M, y pusieron también, o se puso, muchas cuestiones que a día de hoy siguen siendo centrales, por mucho que intenten evitarlas. La cuestión de la vivienda sigue estando sobre la mesa, porque, como he dicho, cada vez hay más desahucios, cada vez sube más alquiler, y es una cuestión que no pueden evitar, es una cuestión central a día de hoy también el debate político. La cuestión de la deuda y con el nuevo rescate, que son los fondos europeos, también está sobre la mesa. Y nos traerá otra vez consecuencias. La cuestión de los bancos y del sistema financiero, que está también, y frente a eso yo creo que hay un acumulado de resistencia en el movimiento de la vivienda, en el movimiento sindical, en otros movimientos sociales que no se han vendido y que no han comprado el programa de que se han solucionado los problemas. Creo que sí hay un aprendizaje de estos últimos diez años que nos puede servir, primero, para decir que el gobierno que a día de hoy son culpables y no son la solución, es decir, que no se ha roto esta crisis social y hay que seguir movilizándonos. Y creo que lo que nos enseñaron hace diez años, con el tema del no pago a la deuda y que la desobediencia civil masiva es lo que cambiaba al mundo, va a ser una herramienta para esta crisis que estamos viendo sanitaria y social, que es mucho peor de la que vivimos hace diez años. A la gente que roba con traje y corbata, a los de arriba, rescate, y millones y millones, a los de abajo, crisis y recorte, y a los que luchan, represión, ¿no? Estamos totalmente en contra de esa razón. Cuando pensamos en luces y sombras del 15M, bueno, las principales luces fueron haber sido ese síntoma, que reflejaba el cansancio y el hartazgo de toda una parte de la sociedad, las otras luces fueron haber normalizado de nuevo el debate y la construcción colectiva, la idea de que no tienen que decidir por nosotros y nosotras, eso era una idea que de pronto en aquel momento cayó sobre las plazas que fueron ocupadas, donde pivotaron básicamente las asambleas aquellas del 15M, sobre todo en su primera fase, y por lo tanto normalizaron la idea de la democracia pero desde abajo. Esa fue su mayor virtud. Sombras, tuvo también sus sombras, o sus errores, podríamos decirlo, ¿no? Errores que se cometieron entre todos y todas, a que no todos y todas opinaban lo mismo. El primer error fue la incapacidad que tuvo aquel movimiento para mutar, para saltar hacia otra cosa, y para solidificarse, aunque se intentó. En primer lugar, a nivel estatal, nunca fue capaz de coordinarse de manera efectiva, lo cual hubiera sido necesario para poner en jaque, para realmente plantear un calendario de movilizaciones que hiciera aquello crecer y no decrecer. Y el segundo error fue, o uno de los errores más importantes, en mi opinión, fue el debate tan fuerte que hubo en torno a la plaza. La plaza, que había sido, en mi opinión al principio, la forma de expresarse, para muchos se convirtió y para muchas se convirtió en un fin en sí mismo. Y aquello era necesario que saliera de la plaza y de la forma en que se había organizado la plaza. Es decir, que se trasladara a barrios, a centros de trabajo, a centros de estudios, que se descentralizara en aquel sentido y que permitiera construir un movimiento de conjunto y que luchara más a medio y largo plazo, que no se quedara solo en la experiencia para mucha gente ilusionante y para mucha gente emancipadora, que era la plaza. Pero aquello, al final, a veces era una burbuja. Yo recuerdo ir andando por Granada, por decir el ejemplo que más conozco, y pasaba, entraba en la plaza y estaba en el S15M, en esa evolución de ideas, de debates y demás, pasabas a otra calle y la vida seguía. Es decir, si de primera irrumpió, luego se convirtió en una cosa más que estaba ahí en medio, que era peligrosa, que a mucha gente de arriba le preocupaba, pero que al final no fue capaz de superar aquellos límites. Y luego, lo que sí pasa después, sí creo que abre un montón de cosas positivas a ese S15M. Es decir, esa naturalización del debate, vienen movimientos fuertísimos en defensa de lo público, por ejemplo, o formas distintas de hacer política que se recuperen y que ahí se rejuvenecen, por decirlo de alguna manera. Pero luego también hay una absorción de toda aquella experiencia, en mi opinión negativa, hacia una salida institucional a todo aquello. Es decir, aquella crisis que se expresa de manera política y que mucha gente cree que movilizándose puede cambiarlo, luego acaba trasladándose a votando, puede cambiarse. Y creo que eso ya en los últimos años está demostrándose que no ha servido. Es decir, que aquella canalización, aquel 15M que transita hacia lo político a través de algunos partidos que hoy en día, por ejemplo, Unidas Podemos, una parte de Unidas Podemos que hoy gobierna, aquel traslado a lo político al final, precisamente, entierra aquellos elementos más positivos que había tenido y al final esas ilusiones no han sido contestadas con las políticas de gobierno que se han llevado a cabo, sea en el nivel que sea, sea a nivel municipal o a nivel autonómico o a nivel estatal. Yo creo que esa es una de las sombras. Es decir, no haber sido capaz de saltar hacia un cuestionamiento del sistema con una estrategia clara, sino que al final haber acabado siendo reconducido, unos años después, hacia lo institucional. Pues lo bueno que vi del 15M es cómo la ciudadanía, frente a un problema, a una crisis que se estaba generando bastante fuerte y a la ineficacia de los diferentes gobiernos de dar solución a los problemas, pues la gente se decidió salir a la calle, organizarse y empezar a solucionar cosas que los propios gobiernos decían que eran imposibles y hasta los propios bancos. Esa fue la cosa más bonita que percibí. Lo peor, para mí lo peor fue volver a caer el mismo error y que la gente se acomodara y depositará su responsabilidad en manos de un partido político que se formó, que como hemos visto no ha sido capaz, que forma parte del gobierno, que hemos visto que se ha olvidado de todo aquello que prometió para los desahucios, tener una ley de vivienda justa y equitativa, el tema del trabajo. Estamos pasando por una de las mayores crisis que está habiendo a nivel de la historia y no han sido capaces no solo de solventar esos problemas, sino lo que ellos llamaban casta, pues ellos se han vuelto. Para mí eso fue uno de los grandes errores, volver a caer en lo mismo y depositar toda la confianza en una organización política y no seguir manteniendo por la actividad en la calle. Y creemos que la lucha sirve y la prueba de ello es que los desahucios están presionando mucho a las administraciones públicas para tomar partido en esto porque esto las dicen a una mujer nosotros y le estamos pagando nosotros. También el 15M no es todo oro lo que reduce, tiene sus luces y sus sombras. En ese sentido me refiero, por ejemplo, a esos esloganos de no nos representan, de todos los partidos políticos son iguales, somos apolíticos, partidistas, entonces yo creo que había muchos eslóganes que tenían que superarse en lo concreto y que tenían que reflexionarse porque nosotros, los trabajadores, necesitamos representantes que realmente luchen en las instituciones públicas porque hayan las condiciones de vida favorables para nosotros y no todos los partidos nos van a defender, solamente los partidos de izquierda y los partidos comprometidos de verdad y que están dispuestos a mojarse hasta el final nos pueden representar y nos pueden hacer cambiar las leyes porque nosotros en la calle podemos seguir la lucha, podemos presionar y podemos conseguir conquistas, pero hasta un cierto punto es importante que tengamos nuestra representación, una representación de los trabajadores y trabajadoras que están padeciendo todas las crisis, todos los problemas del capitalismo y todas las consecuencias negativas del capitalismo. Quizás el 15M aglutinó a una gran parte de juventud que se sentía sin futuro, pero que en el momento en el que el capitalismo le pudiera dar un futuro laboral, esa gente iba a estar casi a favor del sistema, no eran gente que quisiera superar este sistema capitalista, que lo que está es haciendo cada vez más, unas veces las mujeres, otras veces los trabajadores inmigrantes, otras veces los trabajadores jóvenes, haciendo bolsas de gente excluida para que luchen entre ellos y no luchen realmente contra el capitalismo. Entonces, ahí hubo un problema de plantear que todos los partidos políticos son iguales, eso es un problema muy grande, eso solamente beneficia a la derecha, eso está muy claro. Y es que el movimiento 15M era un movimiento muy joven y tuvo los problemas de la gente infantil, de decirse, soy egocéntrico, yo voy a cambiar el mundo, cuando no es tan fácil cambiar el mundo. Y ya digo, yo creo que es importante que tengamos siempre en cuenta aquellos movimientos que han estado luchando y que reconozcamos también que cuando nosotros estábamos, o cuando mucha gente joven estaba en sus casas preocupada solamente por su devenir individual, había gente luchando por un devenir nuevo, colectivo. Y yo creo que será importante entenderlo. Y eso le costó mucho al movimiento, de hecho no lo ha superado. O sea, el movimiento no superó nunca el que pudiera haber sindicatos, que pudieran haber partidos de izquierda, en manifestaciones me refiero, con sus banderas. Eso fue un problema muy grande. Y yo creo que ahí el movimiento se equivocó. Una vez que superó su etapa infantil y fue capaz de superarse, o cierta parte del movimiento fue capaz de superar y irse a los barrios, vio en la concreción que era otra realidad la que estaba afectando a mucha parte de los trabajadores y de los que ellos no estaban hablando. Que era gente que no podía llegar a fin de mes, pero no jóvenes, sino gente ya que tenía una precariedad como estructurada en sus vidas y que era muy complicado, y sigue siendo muy complicado salir de ahí. Personas trabajadoras que no podían llegar con su trabajo a poder pagar la hipoteca. Personas que habían sido trabajadores, que habían sido despedidos de su puesto de trabajo. Que nadie le permitía entrar otra vez al puesto de trabajo por cuestiones de edad, por ejemplo, o por cuestiones de lo que fuese concretamente su situación. Y gente que estaba ya muy desvalida, digamos, y muy sin esfuerzo y sin energía para seguir luchando. Entonces es verdad que ahí sí dio un poco de esperanza, ¿no? Y dio un poco de esperanza en lo concreto. Ya ahí dejaron de, digamos, de insistir en esas cuestiones que quizás fueron una lacra. Hace 10 años hemos visto que los movimientos que el 15M aglutinó y convirtió en colectivos se han venido manteniendo, algunos de ellos. Pues estos desahucios 15M se originó en la Plaza del Carmen hace 10 años. Esta represión granada se originó en la Plaza del Carmen hace 10 años. Otros se han transformado. Pues por ejemplo, el grupo de medio ambiente paró, pero luego ha habido otros movimientos ecologistas que también han estado muy relacionados con él. Luchas que llevábamos anteriormente al 15M, que lo asalutinó también el 15M, pues ir contra el Sierra del Anillo, contra la Ronda Este, ahora están resurgiendo otra vez, porque otra vez hay una campaña por acabar y por mutilar la vega de Granada. En ese sentido, pues la defensa del movimiento por la mujer y movimientos feministas también se ha aglutinado en otros colectivos. Del 15M yo creo que hemos aprendido mucho, aunque muchos colectivos desaparecieran, muchos grupos. Otros se transformaron también. Porque es que el 15M tenía una luz maravillosa y era que, como lo importante era lo que queríamos, nuestras reivindicaciones, nuestras luchas, se dejó completamente de lado el protagonismo político. Nosotros no queríamos en nuestras manifestaciones ni una sola bandera de ningún partido, de ningún sindicato. Lo único que queríamos eran frases, llamamientos, denuncias, pero el protagonismo político lo despreciábamos mucho, no lo queríamos entre nosotros. Y pues como sombra del 15M ha ocurrido un poco que al acabar el 15M y acabar la consistencia de sus grupos de trabajo y su coordinación, pues ha surgido otra vez el intento de protagonizar conflictos por parte de partidos y sindicatos. El 15M también nos produjo un desgaste muy grande, porque llegó un momento que en pleno 15M nos metieron el artículo 135, en que lo primero era pagar a los bancos y luego los servicios públicos de la población. Aquello fue una apuñalada, vamos, completamente de Zapatero y Rajoy aliados en agosto de ese mismo año. Y cuando luchábamos contra eso, pues resultaba que dos semanas siguientes Rajoy sacaba siete leyes cada viernes, o siete normas cada viernes. No dábamos abasto a luchar por tanto. Entonces, vimos también el cómo la lucha, hay veces que puede ser canchina, que puedes querer ir a por todas y no das abasto, que hay gente que ve que si no se consigue algo, si no hay pequeñas ganancias de las que aprovecharte y de las que sacar rentabilidad a la lucha, pues para mucha gente es muy descorazonador. El hecho de que estos desahucios y esta represión hayan sido de los grupos que más o mejor han sobrevivido, ha sido porque estos desahucios, cuando conseguías evitar un desalojo en una vivienda, era un triunfo enorme y era algo que era muy visible y muy se sentía. En esta represión, cuando conseguimos evitar multas, pues también, eran triunfos muy directos. Pero en otras cosas, pues en cuestiones ecológicas, de medio ambiente, de ordenación del territorio, de defensa de nuestro entorno, de nuestros medios, de derechos civiles, pues vimos cómo nos metieron en la mordaza, vimos cómo encarcelaban a compañeros por nimiedades, no sé. Eso fue lo que nos quedó como sombra del 15M, que cuando no hay fuerza, pues no llegamos. Darnos teléfonos, seguir moviendo cosas, que los que están trabajando en los barrios sigan trabajando en los barrios, que cada cierto tiempo nos reunamos, que organicemos desde lo que hemos hecho aquí, que esto sirva para algo real y no se... Que haya luces y sombras, pues seguramente. Yo recuerdo solo las luces. Me acuerdo que se lo contaba a mis hijas, que en ese tiempo estaban fuera de Granada, y le explicaba ese descubrimiento que habíamos tenido, y cuando ellas venían el fin de semana, pues estaban deseando ir a esos encuentros, y también se ilusionaban, ¿no?, con esos valores que se defendían, sobre todo a la capacidad de diálogo, el que todo el mundo pudiera expresar lo que sentía, y, no sé, y tocar todos los temas injustos que había en la sociedad. Y sombras, pues bueno, que a lo mejor algunos nos pasábamos, o se pasaban al hablar, y no sé, pero yo creo que, o no he pensado mucho en las sombras, me gusta más recordar las luces. Bueno, para mí, las primeras sombras llegaron con las elecciones, porque estábamos en la asamblea aquella, y de pronto oía a mucha gente decir que se iba a extender, que no iba a votar, y yo me quedaba atónita. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo no van a votar? Si no votan, ¿qué va a cambiar? Mientras que no cambien las estructuras, mientras que no cambien las leyes, no podemos hacer nada. En estas asambleas podemos decir lo que queramos, pero hay que votar. Entonces, esas fueron las primeras sombras que yo recuerdo del 15M. Yo no me lo podía creer, incluso me levantaba siempre, y decía que, ¿cómo era posible? Ellos decían que no, que no había ningún partido fiable, y que no iban a votar. Y yo, la verdad que es que aquello lo viví fatal. Esas fueron las primeras sombras que yo recuerdo del 15M. Después vino el nacimiento de Podemos, y en un intento de encauzar. Aquello era realmente difícil de encauzar, porque era muy diverso, era muy caótico, era difícil. Eso, cualquiera que tuviera una edad y un mediano sentido común y una mínima experiencia, lo podía prever. Pero, por lo menos, hubo el intento de recoger aquella fuerza. Y bueno, yo no soy de Podemos, ni estoy afiliada a Podemos, pero me esperan ser, digo, bueno, movimiento nuevo, que va a aportar algo. Pero después empezó, o empezaron, las auténticas sombras que tiene la política. Los afanes de protagonismo, los egos, las divisiones, y esa cerrazón ideológica que lo que yo pienso es lo auténtico, lo que yo pienso es, y no soy capaz, de abrir un poco la cabeza a lo que piensan otros, esas ideologías cerradas, fuertes, que impiden todo avance. En este sentido, pues la verdad, me decepcioné muchísimo, porque se empezó a ver las divisiones, los jubúsculos, incluso de personas que habían formado parte de aquella estructura y empezaron con egos, por lo menos, yo lo veo así. Mi análisis es que los protagonismos, los egos y las ferrazones ideológicas son terribles en política. y que la humanidad solamente podrá estar a salvo si tenemos una sociedad más igualitaria y más a favor de todos, y no solo de unos cuantos. Y en este sentido, yo veo las luces de lo que el 15M sembró y que creo que podemos seguir caminando por ese camino. El objetivo fue que de ahí surgieron un montón de proyectos, de espacios para la lucha, de encuentros para personas con intereses comunes y espacios del debate. Lo negativo, bueno, pues que parecía que Podemos no iba a ser y supuso una decepción en general porque lo que se buscaba era la democracia directa, que la gente se implicara en la toma de decisiones y no es la democracia parlamentaria que tenemos aquí en este país. Y el tema de la representación, bueno, pues tuvimos, los grupos del 15M participaron cuando salió Podemos, pero generando también alternativas a lo que era, claro que Podemos, de Pablo Iglesias, con propuestas organizativas horizontales, pero esas fueron arrasadas. Ahí hubo espacio de mucho trabajo, mucho trabajo y bueno, el trabajo tiene sus frutos, pero no se ha transcrito en que haya un proyecto de cambio en nada. Seguimos con el capitalismo de ese estado federal. Ahora mismo, con la crisis que hay ahora mismo, nos quieren cada día más solos, tenemos que ir en contra de los medios de comunicación y pienso que lo que surgió, esas semillas que surgieron en el 15M, si se siguen alimentando, pueden surgir cosas buenas, de esperanza para la gente y de transformar esto porque no tiene sentido vivir como estamos viviendo con el capitalismo, ahora la pandemia y Podemos no está resolviendo tampoco, aunque fuera mayoría, porque estar en el sistema hay que romperlo y el 15M lo que quería era horizontalidad, equidad, justicia social y la justicia social con el capitalismo no es posible. En el momento actual es una situación distinta en la que ya son muchos años de crisis continuada, la del 2008, la crisis sanitaria, la crisis socioeconómica posterior que todavía no ha terminado ni tiene visos determinados, la consolidación de ese modelo social caracterizado por el paro alto, la precariedad laboral cada vez mayor, la precariedad de la vida de la gente y en esta circunstancia más que otro 15M lo que sí sería necesario en la constitución de un movimiento popular fuerte pero con un objetivo ya muy concreto, no tan abierto como el del 15M que dio lugar a muchísimas cosas pero que no tenía un enfoque claro contra lo que realmente está afectando a la gente. Salaam. Salaam. Gracias por ver el video.